Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Estamos en el laboratorio de pruebas mejor que existe del mundo, que es la propia montaña, ¿vale? Ya lo sabemos todos, ¿vale? Entonces hoy voy a hacer un poquito, en base a mi experiencia, en base a mi experiencia, ni por ningún libro, ni por ningún... Sí que he visto vídeos de gente que explica cómo usarlos y tal, eso sí, lógicamente, pero bueno, yo lo voy a hacer un poquito en base a mi experiencia, lo cual significa que a mi experiencia es cómo mejor me van, pero al mejor para otra gente, pues no le va así tan bien, ¿vale? Le va mejor de otra manera, perfectamente posible, ¿vale? Luego, ahora mismo yo creo que esta es la mejor manera que os voy a explicar de usarlos, pero no significa que al mejor evolucione dentro de un año o dos, diga, ¡oh, pues he encontrado de una manera mejor! Pues puede ser, como todo, como las isotónicas y como todo, se puede evolucionar y se puede mejorarse, ¿vale? Entonces, nada, vamos al tema. Primera pregunta que yo creo que todo el mundo se haría es, es la primera, ¿cuándo tengo que llevar palos para una carrera? No vamos a hablar de entrenamientos porque entrenamiento es jugar, normalmente no se suele necesitar de no sé qué vayas a mucho nivel. Hay varias ideas que podrían ser, pero bueno, podríamos basarnos en base a distancia o en base a desnivel. Base a distancia, yo creo que maratón. Sería un punto bastante acertado, de 42, 40 kilómetros para arriba, el de encaste bastante fuerte de piernas, entonces yo creo que estarían aconsejados a partir de 42, 40, como queréis llamarlo, a partir de maratón, siempre y cuando el desnivel sea fuerte y tu nivel de piernas, digamos, de fuerza en piernas y de aguante no sea muy bueno, ¿vale? Si tu nivel de aguante de piernas es bueno, aunque sea 42, tienes que poder ir sin palos perfectamente y aunque haya desnivel. Pero si, por ejemplo, no es... vas a hacer una carrera y no tienes la supercostumbre de hacer esos desniveles o esas distancias, pues lógicamente los palos te van a ayudar mucho. En cuanto a desnivel, pues una medida un poquito... yo creo que... yo antes decía que 1.000 o 2.000, pero yo creo que 3.000 sería lo lógico, 3.000 positivos, no acumulados, 3.000 positivos, que acumulados serían 6.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, yo por lo que yo voy probando, 2.000 son bastante asumibles, sin palos, que hay gente que dirá, con palos yo en más de 2.000 voy mejor, lógicamente, pero hay que contar que como buscamos lo que queremos, no ganar las carreras, pero sí que queremos hacer una puntuación, un puesto un poco decente, ¿no? Entonces, lo que te pesan los palos, creo que en distancias de 2.000 por ahí, no acaba de compensar el peso que llevas extra y lo que vas a tardar más en llegar, digamos, a meta, pues que a lo mejor... es que depende de la distancia, a lo mejor son 10, 15, 20 minutos más que te va a atrasar en una ultra, que te va a atrasar los palos. Entonces, pues a lo mejor tú dices, bueno, sí, estoy haciendo, yo qué sé, con 2.000 positivo, me he llevado los palos, dices, ya, vale, he ido mejor de pierna, sí, ya, pero ¿cuánto has tardado? Pues a lo mejor has tardado, yo qué sé, 4 o 5 minutos más que si hubiera ido sin palos, porque te ayuda un poquito, pero al final no te ha llegado a compensar el peso que has tenido extra en la espalda o en los brazos o como sea, ¿vale? Entonces, bueno, yo considero eso, que para que se amortice, digamos, el peso de los palos compense, sería, para la gente que está menos preparada en distancia, 42 kilómetros mínimo, nada de medias maratones, de no ser que sean muy bestiales y no estés acostumbrado, si tu nivel no es muy bueno, al principio, cuando uno empieza a entrenar, pues el nivel va subiendo poco a poco, pues si tu nivel no es muy bueno, muy bueno, pues sí que considero que, que bueno, que incluso en media maratón hay gente que le dirán bien, ¿vale? Pero, digamos que no sería la norma, si tú vas a hacer una carrera de media maratón, verás que ni Dios lleva palos, de no ser que vayas a hacer un, guau, súper desnivel, entonces ya verás que ni Dios lleva palos, ni en media ni en maratones suele llevar mucha gente palos, ¿vale? Entonces, a partir de 60 kilómetros, 65, ultras, 80, 100, eso sí que todo el mundo lleva palos, pero casi todo el mundo, menos el Kilian, bueno, cuatro, ¿no? Pero la mayoría de gente lleva palos, ¿eh? A partir de, yo que sé, 80, 100 kilómetros, incluso los crats suelen llevar palos, lo que es verdad que sí que, a lo mejor en algún momento, pues los dejan, si pueden dejarlos según la normativa de carrera, los dejan o se los dan o tal, eso sí que es verdad, ¿no? Vale, bueno, la parte de explicación de cuándo usarlos y no usarlos, digamos, en cuanto a distancia y desnivel, sería básicamente para la gente aficionada, normal, nosotros, gente normal, no crats, 40 mínimo sería la distancia, 40 en distancia de kilometraje, sería lo mínimo para a partir de ahí empezar a usar palos y en desnivel, ya digo, si la persona es un poco más aficionada, que no tiene mucha práctica, no es muy buena todavía a partir de 2.000, pero como norma general para que se amortice el peso del palo, 3.000 positivos, creo yo que es donde te compensa más el llevar los palos, a partir de 3.000 positivos te compensa el esfuerzo, digamos, o sea, el peso que has llevado con lo que te ha rendido más de subir más rápido, ¿vale? Vale. Dicho esto, pasamos a lo siguiente, toma falsa, toma falsa, seguimos, varias maneras de usarlos y varias maneras de llevarlos, a ver, estos son fijos, esto que le veis no es un empalme ni nada, esto es un tope para cuando lo meto detrás de la mochila, que no lo meto nunca, pero bueno, para que no se me deslicen hacia abajo y se me bajen y me queden muy bajos por aquí, ¿no?, detrás de la mochila. No es un empalme, son rígidos, estos son de Nordic Hicking, realmente no son de Trail, ¿vale? Y bueno, es como un palo de Trail, lo único que varía es que la empuñadura no es de corcho, es de goma, ¿vale? Lo cual tiene un peso de 15-20 gramos superior, ¿vale? A lo mejor a una empuñadura de corcho. Cosa buena y cosa mala, pues lo bueno es que es súper resistente, aguanta todo lo que quieras y luego es un poquito más grueso, por lo tanto te ayuda un poquito cuando apoyas que no se te desliza, ¡chum!, para trabajo. Pero bueno, cada cosa tiene lo bueno y malo. Entonces, de cara a Trail, lo normal, la mayoría de la gente no llevaría Dragonera, pero sí que es verdad que hay gente que dice que lleva Dragonera, pues perfecto, lo veo perfecto y no me voy a decir que no. Dragoneras, en bajada todo el mundo, no lo digo yo, ¿eh? Todo el mundo aconseja no llevarlas porque si se te engancha entre dos piedras el palo y vas con la Dragonera, lo primero que lo vas a partir y con suerte solo lo vas a partir y con desgracia te vas a pegar una hostia, ¿vale? O sea que bajando, si bajas corriendo, otra cosa es andando, pero si bajas corriendo, nada de llevar la Dragonera acogida, ¿vale? Yo ya ves que no las llevo porque al final me es más práctico no llevarlas. Eso cada uno que haga lo que considere. Más, podéis llevarlos de dos maneras. Una vez que están desplegados, cuando están plegados lógicamente cada uno los lleva o aquí delante, si son de cuatro tramos pequeñitos, aquí en dos gomas los puedes llevar aquí el cinturón detrás con dos gomas. O sea, hay miles de maneras, ¿vale? De llevarlos. Pero una vez que los tienes desplegados ya somos todos iguales. Sean tramo super ultra light carbono tal o sea tramo fijo o, ¿vale? O sean telescópicos, que no los aconsejo telescópicos porque el problema telescópico típico de alpinismo que veis de todo el mundo el problema es que baja. Tú cuando vas a subir una montaña no tienes problemas. Si se te baja un poquito porque has apretado más de la cuenta, pues apretas más la rosca, lo vuelves a derroscar, lo pones a la medida, vuelves a apretar y ya está. En trail vamos a darle caña. Entonces, para darle caña no es lógico que tú tengas que estar pendiente de, hostia, que he apretado mucho y se me ha bajado y este palo ahora es un poco más bajo que el otro. No. Entonces, para trail no está aconsejado, vamos, yo no lo aconsejo, lo que es lo de rosca de alpinismo típico, aparte que pesan 300 gramos por bastón y 300 gramos por bastón es una pasada de cara a trail. Son 600 gramos aquí en el brazo que pesan. Yo llevo aquí 400 gramos, faltarían 4 gramos, pesan 198 me parece cada uno. Y aún así, bueno, espeso, ¿vale? Cada tontería esta de ruedecita de esta pesa 15 gramos, si no me equivoco la pesa el otro día, 15 gramos cada ruedecita de estas, pero bueno, me van bien. Entonces, llevo 30 gramos estas por las ruedecitas, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Entonces, maneras de llevarlos, puedes llevarlos así, corriendo así, ¿vale? Este es un método que yo lo he probado, va bien, pero luego al final te los echas al lado, no me preguntes por qué, pero al final te los pones al lado y los llevas al otro, ¿vale? ¿Cómo los llevo yo? Que esto la mayoría de la gente no lo hará porque no llevará este tipo de arandela, ¿vale? Yo los llevo enganchados así, en la arandela, entonces esta parte de abajo ya está bloqueada, no tengo ningún problema, no se me va a separar, ¿vale? Entonces solo tengo que preocuparme de llevar esto así, entonces yo puedo correr con muy poquito, digamos, problema, solo tengo que preocuparme de la parte de arriba, la parte de abajo está enganchado, ¿vale? Más. Seguimos grabando, ¿vale? ¿Cómo los desmonto yo? Lo único que tengo que hacer es, ya está, ya está, nada, y ya los tienes listos, ¿vale? Repito, esto es lo único que es un poco, cuando no tienes mucha práctica, es hacer el clac a la medida y llevarlos. Vas braceando cuando te cansas, te cambias de mano y va procediendo con este, ¿vale? Yo lo llevo así siempre, o en una mano o en otra, y voy braceando. También hay que decir que en mi caso con cámara siempre es un poco más delicado, pero bueno, yo iría braceando así, ¿vale? Ya digo, tengo una cuesta, como aquí por ejemplo que hay una cuesta, no tardo nada, o sea, nada, y ya estoy listo y ya le aprieto la cuesta. Cuando veo que llego arriba o veo que no lo voy a usar, puedo dejarlo rápido así, no preocuparme de engancharlos, lo dejo así y sueltos así. Y cuando veo que tengo un pelín de hueco, lo que sea, pues nada, le hago otra vez el clac, el clac este, y lo llevo otra vez enganchado ya más bloqueados, ¿vale? Vale. Sé que el vídeo va a salir un poquito largo, pero creo que está bien explicarlo todo, ¿vale? Manera de subir las cuestas. Vamos a hacerlo. Lo normal, si fueras andando, claro, sería andando, ¿vale? Pero como vamos a trail, a ver si se ve bien, voy a intentarlo, ¿eh? Normalmente si vas corriendo sería así. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Iríamos corriendo, es como dos pasitos y un apoyo, ¿eh? Más o menos es como si haces dos pasos y un apoyo, dos pasos y un apoyo, ¿eh? Más o menos. No se hace mucha fuerza, esto es en plan corriendo. Es para mejorar subidas, que por ejemplo tú subirías, dirías, hostia, esta subida la puedo subir a 8 o a 7 y medio, ¿vale? O voy muy reventado y todavía la voy a subir más lento, porque voy muy tocado ya por muchos kilómetros. Entonces con los palos te permite a lo mejor subir un kilómetro más la velocidad de subida, ¿vale? Es la única ventaja. Desgaste, vas a tener mayor desgaste de respiración, porque estás usando los brazos, cosa que de la otra manera estarían estáticos. Entonces vas a tener un pelín más desgaste de respiración y de pulsaciones, ¿vale? Va así, porque la sangre tiene que mirar los brazos que también están ayudando. Es como un coche 4x4. Gasta más gasolina un 4x4 cuando lleva la tracción a las cuatro ruedas que cuando lleva a las dos. Así de sencillo y es así, ¿vale? Y probado y mil probado, ¿vale? Entonces, si tú subes así, bueno, sin palos, tú subes sin palos, tú solo estás haciendo la fuerza de las piernas. Es verdad que las vas castigando más, pero solo vas haciendo fuerza de las piernas. Si tú coges palos, ¿qué pasa? O sea, que el braseo este, por poca fuerza que hagas, tu tríceps está trabajando un poquito el dorsal, es muy poco, pero estás apretando. Entonces ya estás mandando sangre para arriba, las pulsaciones son un pelín más altas y la respiración también. Bien, eso que tiene bueno, a ver, o sea, que tiene bueno, ya sabes que bueno no tiene nada. Si, por ejemplo, no vas en muy bajo de energía y tú lo que quieres es conseguir más velocidad, porque a ti el tema es que tú en ese momento estás buscando llegar más rápido, aunque te cases un pelín más, pues usa los palos, ¿vale? Si tú lo que estás buscando es, de cara a mucho rato, mucho rato, digamos, el menor gasto de energía, te diría que es mejor que bajes más, o sea, perdón, que subas más despacio sin palos o con el mínimo apoyo posible para que el desgaste de brazos, digamos, de energía en los brazos sea el menor. Es decir, no es lo mismo subir, yo qué sé, haciendo toda la fuerza ahí con los palos para ayudarte lo máximo, que vas a gastar muchísimo de la parte de arriba del cuerpo de energía, vas a gastar mucha, que solo hacerte un pequeño, una pequeña ayuda muy mini, o sea, tú solo, pues lo justito un poquitín, ¿vale? Yo aconsejo esto, la manera de, el justito un poquitín, solo un poquito ayuda de eso, no apretes mucho porque ya verás que subes pulsaciones, te desgastas más en energía, ¿vale? Más, cuando vas muy jodido y la cuesta es muy bestia, esta cuesta, bueno, sería tendida un poco más, ¿vale? Ahí hay un trozo un poquito más alto, os lo voy a enseñar ahora, voy a hacer una toma para aquel lado, a ver si puedo, no, no voy a poder. Me ha costado mucho encontrar un apoyo para la cámara. Bueno, luego os lo voy a enseñar con la cámara puesta aquí en la cabeza, que yo creo que se verá un poco más, creo que se verá mejor. Bueno, cuando vas muy reventado y la subida es más inclinada, esta tiene cierta inclinación, pero bueno, poca, entonces, cuando vas muy tocado, sí que es verdad que te pedirá usar los dos a la vez. Es así, es así. No me preguntes por qué, sale así. Hay gente que dice, no, los dos a la vez no hay que usarlo. ¿Por qué no? El cuerpo te pide usar los dos a la vez. Entonces, usa los dos a la vez. Cuando el cuerpo se harte de usar los dos a la vez, que veas que está gastando mucha energía y tal, ya te pedirá, pues vamos uno a uno. Vale, pues irá, ¿vale? Pero las dos maneras son necesarias. O sea, tanto uno y uno corriendo suavecito para arriba, como cuando vas andando, en este caso andando, y vas reventado del todo y la subida es muy fuerte. Entonces, te pedirá ir así. Que vas muy castigado. Cuando vas muy castigado, ya lo veréis en los vídeos de la gente, se ven los ultras. La veréis a la gente así, con los dos a la vez, andando, más que corriendo, andando, ¿vale? Y con desniveles fuertes, es decir, más desnivel te tiende a pedir los dos a la vez, ¿vale? Menos desnivel y corriendo te pide uno, uno, así, en plan apoyo rápido, ¿vale? Vale, pues a ver, creo que ya podemos pasar a otra grabación diferente, en otra toma. Y yo creo que no hay mucho más. Voy a hacer otra vez la toma rápida, sencilla, para que veáis cómo es, ¿vale? Vale, esta sería lo normal que usaríamos el máximo tiempo posible. Sería, digamos, como norma general, lo que más tiempo vamos a estar usando, posiblemente sea subida, tendidita y, vamos, trotandito, un poco más rápido que si fuéramos sin palos, con ligero apoyo de palo. Esto sería la manera que más rentable sale a cuenta, por energía. Es un pequeño apoyo solo. Acordaros, el único problema que hay cuando empecéis a usar los palos es que tendéis a hacer así. No sé si se ve, pero tiendes a hacer así y tropezarte, porque suelen cerrar un poco. Con la práctica ya veréis que los abrís un poquitín. Es usarlo, no os preocupéis más. Primero veréis que alguna vez se os engancha, porque a mí también me pasaba. Alguna vez pasa así y tiendes un poco como que te das, ¿no? Con la pierna y el palo, porque lo has cerrado mucho. Cuando tengáis un pelín de práctica ya veréis que le abrís el angulito justo, lo justo para que no moleste, ¿vale? Y repito, la toma de cuando vas reventado, desnivel muy fuerte y más bien andando, que sería así. ¿Vale? Básicamente, ya está, ¿vale? Pasamos a la siguiente manera de... No, a la siguiente toma, nada más. Maneras yo creo que ya están todas, ¿vale? Venga. Comenzamos la grabación. Bueno. Ahora ya solo me oís. Vamos a hacer esta subida, por ejemplo, para que le veáis en plan lo que normalmente decía de el máximo aprovechamiento, máxima velocidad, menor desgaste, ¿vale? De pulsaciones y de respiración, ¿vale? Sería así. Mirad las piernas, yo creo que se ven. Yo voy dando como dos pasitos o tres y un apoyo. Fijaros que sale instintivamente, voy separando ligeramente el palo, lo voy separando un poquito de la pierna, no está pegado. Y sale solo, con el tiempo saldrá, ¿eh? Primero no saldrá, pero con el tiempo saldrá, ¿vale? Y nada, es solo un apoyo. Fijaros que tampoco aquí hago una superpresión suave para no degastar demasiada, digamos, ni subir las pulsaciones ni demasiado desgaste físico, ¿vale? Es nada, así. Y así podéis estar subiendo una subida de dos kilómetros si quieres, ¿vale? Bajamos, pues nada, a la mano y bajamos. Voy despacio para que no se mueva mucho la imagen, pero básicamente tú lo llevas en un lado, me canso, al otro lado, ¿vale? También la otra manera es como decía que es así, uno y uno. También lo podéis llevar, como queráis, como vaya mejor. Aquí no hay una, ¿cómo se dice? No hay una norma que diga, hostia, es que así no se puede. No, no, tú llévalos como te vaya bien. Yo te estoy explicando como yo creo que va bien. Y como yo los uso, pero, si a ti te va mejor de otra manera, úsalos como te va mejor. Vale. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el método como cuando vas muy tocado, muy reventado, ¿vale? Entonces irías así. Aquí hay poco desnivel para hacer ese método, pero cuando hay más inclinación, pues sería así, más o menos, ¿eh? Hay gente que te dirá, no, que no hay que usarlo así, y que hay que llevar la espalda recta. Bueno, cada uno que lo lleve como quiera. ¿Vale? Entonces, nada, serían los dos. Fijaros que ya voy andando, no voy corriendo, ¿eh? Entonces, para desniveles muy bestias, ultras, subidas a picos, a cimas y tal, lo normal, digamos, que te pedirá el cuerpo es llevar los dos a la vez y entonces haces como una enganchada, ya, y entonces, ¡buah!, te ayudas. Y otra enganchada y te ayudas. Y tiende a ser así, ¿vale? Eso normalmente es cuando vas tocado. ¿Vale? Vale, pues yo creo que ya está. Bajando yo creo que es mejor no usarlos, porque aunque tú hagas así, no sirve de nada. Ahora estamos bajando. Pero tampoco sirve de nada. Puedes hacer así, pero es que no va a servir absolutamente de nada. Entonces, yo bajando lo llevaría en la mano, detrás, como queráis, pero no los... Ya digo, no los usaría bajando, ¿vale? Sí que, vale, una cosa que me faltaba era, si la bajada es muy técnica, muy jodida, entonces sí. Tú imagínate que estás... A ver si me puedo meter por aquí, por algún lado. Algún lado que estuviera muy inclinado. Bueno, vamos a hacerlo aquí mismo, ¿vale? Supongamos que estás en un lugar que vas y tienes escalones de tierra, de piedra, lo que sea, ¿vale? Y entonces vas jodido de rodillas. Vas con las rodillas muy tocadas y dices, ¡hostia! Entonces sí que, andando, sí que te aconsejo bajando usar los palos. Entonces sí. Incluso, ¿podría llevar la dragonera? Hombre, si vas con cuidado, sí, también las podría llevar cogidas. Siempre que no sea corriendo, ¿vale? Entonces, pues sí que, para el juego, tú vas a hacer así y vas reventado de rodillas, dices, haz así. Y al menos este peso te ha quitado este... El bastón te ha quitado un poquito el impacto que llevas la rodilla destrozada. A lo mejor por kilometraje, porque lo has caído, por lo que sea. Vale, entonces sí que aconsejo que, es verdad, que bajando, si es andando y escalones, por ejemplo, en picos, con superpiedras, sí que van muy bien los bastones. Depende cómo lleves las piernas. Pero van bien porque tú haces así, cuando vas a llegar abajo ya, ¡hostia! Te ha aflojado un poquito. La rodilla no ha castigado tanto, ¿vale? En la rodilla, ¿vale? Pues bueno, yo creo que ya está. Voy a hacer la toma de final del vídeo. Y yo creo que prácticamente ya está. Y luego, por ejemplo, pues mira, con esto mismo, si fuera subida, pues lo típico. A veces cuando hay muchísima inclinación, la gente se agarra aquí. Porque aquí, ahora no hay mucha. Puedes subir bien, ¿vale? Pero si hubiera superinclinación, pues la gente, la habréis visto en Luis Alberto, que le pone aquí cinta. Entonces, es verdad que para subida, te pide la mano más baja. Te pide coger la empuñadura más abajo. Entonces, los hay también que llevan aquí una espumita. Eso como queráis, o le podéis poner un tipo de esparadra por algo que agarre. Entonces ya para muy profesional y que tenga agarre, cuando vas a hacer mucha pendiente hacia arriba, pues sí que va bien que aquí esta zona tenga un pequeño agarre para trabajar con mejor, no tan alto. ¿Vale? Y otra cosa que se me ha olvidado, que lo voy a explicar. Ahora lo explico en la otra toma. Que es cómo se ve bien. Que es la altura que debe tener el bastón para cada persona. ¿Vale? Existe una norma. Entonces yo voy a decir la norma. Y luego cada uno que, como se encuentre, según cómo lo vea, pues que se compre un bastón de una medida u otra. ¿Vale? Bueno, pues lo que hablábamos. ¿Cuál es la medida que tienes que comparte del bastón? Te voy a decir un poco la que yo tengo, por ejemplo, que aproximadamente es para un metro setenta. Yo hago unos sesenta y nueve. Para un metro setenta aproximadamente es un bastón de ciento veinte, ciento dieciocho centímetros. Pero como no lo fabrican, tú tienes que elegir entre cogerte ciento quince o ciento veinte. Este es de ciento veinte. ¿Vale? Eso depende. Si te coges un bastón más bajo, te irá mejor, por ejemplo, para subir. Si es más corto el bastón, te irá mejor cuando subes. Aquí está esto un poquito. A ver el ángulo. Yo creo que ahí graba mejor. ¿Vale? Si, claro, si el bastón es más bajo, cuando subes no lo tienes aquí arriba. Cuando tú estás subiendo súper inclinado, salto ahí, rocas y tal, no lo tienes súper arriba. Es más cómodo si es corto. Pero claro, por ejemplo, en alguna bajada que tú busques apoyo andando, sí que el bastón, si es más largo, te ayudará a que estés en mejor posición. No estarás tan hundido. Pero bueno, más o menos. Uno setenta, metro veinte, metro quince. ¿Vale? Aproximadamente. La manera de saberlo oficial es, te colocas así, yo creo que se ve. Pones el bastón, aquí no está el desnivel perfecto, y tienes que estar en ángulo recto el brazo cuando coges la empuñadura. No aquí, ni aquí, tú coges la empuñadura normal, y tiene que estar el brazo en ángulo recto, ¿vale? Así. Esa es la medida buena, que todo el mundo indica que es la correcta, ¿vale? Te digo, luego hay perfecciones. Si es más para subir, si es más para bajar, puedes variarlo algo, ¿vale? Y ya está. Básicamente es esa. Hay otra medida, que también dicen que es que te llega aquí al plezo, ¿vale? Que fijaros que también coincide, que es el tope de arriba del bastón, al esternón. Yo tengo el plezo solar aquí justo, entonces, más o menos, aunque el desnivel de la tierra no está perfecto, pero bueno, podríamos decir que aproximadamente, ¿ves? Mi esternón está aquí y el bastón llega aquí, o sea que también cuadra por esa medida. ¿Vale? La medida que queráis usar, ¿vale? Vale, pues yo creo que ya estaba. No sé qué vídeo, ya está. Os he grabado con la cámara esta, con el arnés este. Así. Y qué es lo que me va a llevar a la carrera. Bueno, ya no me enrollo más con ese tema. Y ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado. No sé, espero no haberme dejado ninguna cosa suelta que digas, hostia, aquello no lo ha explicado. Pues no lo sé, a lo mejor se me ha olvidado, ¿vale? En todo caso, pues en algún vídeo de esos que hago a veces, pues ya lo explicaré si se me ha olvidado algo, ¿vale? Pero bueno, simplemente resumiendo sería valorar siempre cuando vas a ir a una carrera. Valórate el, voy a tener más tiempo perdido porque llevo bastones, por el peso que llevo extra o el incordio de llevarlos, o realmente me va a compensar decir, sí, sí, voy a perder un poco más de tiempo porque llevo un peso extra, pero realmente, hostia, voy a ir con las piernas bien y voy a aguantar hasta el final porque las piernas se me van a cargar menos. Eso es valorarlo, ya digo, depende el nivel, depende el nivel de la persona, podrá ir sin bastones en una de 80 o necesitará ir con bastones en una de 21, pero, ¿vale? Yo creo que ya está. Pues venga, hasta otra, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Buenos días, estamos en el laboratorio de pruebas, voy a poner más cerca, por si no se ve muy lejos. Estamos en el laboratorio de laboratorio. Comenzamos. Buenos días, estamos en el laboratorio de pruebas mejor que existe del mundo, que es la propia montaña, ¿vale?